Música Me procuro despertar justo antes que empiece el juicio Entro tarde al edificio, así consigo llegar Con el mínimo prejuicio para ser más imparcial Enviede todo el mundo aquí, que llegan sus evidencias No vengan con exigencias, ni vayan a recurrir Si no gusta mi sentencia, apelarla por ahí Y entre mis alas, que quede constancia Que no me da prisa, no venga con ansia Que soy del juzgado, de la penúltima instancia Si señor, como no, de la penúltima instancia El tribunal más canalla Si usted cree que no hay justicia, vaya así es donde la haya Son de la toga, así son los de la toga Son de la toga, así son los de la toga La fiabilidad de un juez, se basa en su independencia Si cierta juriprudencia, por ejemplo en el profes Es para que vea la audiencia, lo independiente que es Trabajo hasta las mil, y tantas sentencias llevo Que a veces, que a veces hasta me cedo Incluso la firmo así Dibujo un nabo o huevo, y le añado un patito Si llega un recurso, yo nunca lo admito Si otro juez dijo, que eso era delito Corregió un compañero, eso no está bonito Si señor, como no, de la penúltima instancia El tribunal más canalla Si usted cree que no hay justicia, vaya así es donde la haya Son de la toga, así son los de la toga Son de la toga, así son los de la toga El gobierno me nombró para cubrir la vacante A mí me eligieron antes por puntos de oposición Con la oposición tajante de toda la oposición Al ministro de interior Si le juzgan sus acciones Con las investigaciones Que hace el juez de instrucción Siguiendo las instrucciones Del ministro de interior Superman vuela Tiene visión láser Batman va en coche No sé qué, no sé qué más hace Ya ven ustedes Separación de poderes Si señor, como no, de la penúltima instancia El tribunal más canalla Si usted cree que no hay justicia, vaya así es donde la haya Son de la toga Así son los de la toga Son de la toga Así son los de la toga Son de la toga Así son los de la toga Son de la toga Sí señor, como son de la toca